Bienvenidos a Vegas en Radio, les tengo más chismes de los famosos. La cantautora estadounidense Demi Lovato ha lanzado el primer tráiler de su próxima serie documental de YouTube Originals, Dancing with the Devil, que narra su pasado perturbado. El tráiler muestra a la estrella compartiendo una angustiosa experiencia de sobredosis de drogas que casi le quita la vida en julio de 2018. Dijo que la sobredosis la llevó a sufrir tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco. La cantante de Sky Creeper, de 28 años, compartió el miércoles en Instagram y YouTube el tráiler de su serie documental de cuatro partes de YouTube, Dancing with the Devil. En el video se ve describiendo cómo su trastorno alimentario hizo que tomara la sobredosis. Lovato dijo, Tuve tres accidentes cerebrovasculares, tuve un ataque cardíaco. Mis médicos dijeron que tenía de 5 a 10 minutos más de vida. Se le ve acompañándose a sí misma con un gato diciendo que tiene muchas vidas y agregó que está en su novena vida. La cantante concluyó el video diciendo, Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música. No estoy viviendo mi vida para otras personas o sus titulares o sus comentarios en Twitter. Checa el video aquí en Vegas Radio. ¡Gracias!